Hola, vamos a continuar con la técnica de salto vertical. Vamos a dar un paso. Y son pasos como en Tandiu, se llama la técnica de danza. Exactamente, saco mi talón, meto mi talón y saco la punta, perdón. Y junto. Igual el paso, saco mi talón, meto la punta. Todo el tiempo mis piernas están estiradas y duras. Dale, tenés, continúa. Saco mi talón, meto la punta, atrás, los piernas, el talón, junto a la atrás. Eso. No lo pongas como en un horizontal, sino como si fueras en una viga de 10 centímetros. Utiliza la línea. Bien, dale. Continúa, Mara. Procuren siempre llevar su mirada al frente, por favor. Muy bien. Eso. Si voy en una estructura de 10 centímetros, voy a procurar que mis pies no se abran así, Mara. Eso. Si voy aquí, aquí meto, es como 10 centímetros, y aquí hago esto. Eso. Muy bien. 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 Ahora, voy a dar un paso junto de mi plié, que es doblar rodillas, como habíamos dicho. La postura de mi plié siempre es doblando rodillas. En salto, pues, voy a hacer derecha, pero aquí, como es una línea recta, voy a hacer esto, esto, y voy a hacer de mi plié, levanto. Avanzo, de mi plié, levanto. Paso, 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 punto de mi plié, levanto, avanzo, paso, punto de mi plié, los brazos si quieren no los pongan aquí, solamente relajados. Paso, punto de mi plié, alzo y avanzo. ¿Vale, Mara? Paso, punto de mi plié, avanzo. Cuando camino, trato de poner primero la punta, ¿vale? Estiro mi punta y la pongo. Bien. Muy bien, me voy a dar la derecha. Punto de mi plié, arriba. Tienes de mi plié, no voy a bajar el pecho. Hago de mi plié, con pecho y mirada arriba. Recuerda, bien. Abajo, bien. Muy bien. Ahora, no bajes el pecho, eso. Procura levantar la mirada y el pecho. Voy a bajar solo de mi plié, la costura hacia abajo. Bien. Ahora, voy a hacer el salto vertical. Me está preparando para eso. Paso, punto de mi plié, los brazos van abajo. Levanto y cuando caigo, caigo entre mi plié y con los brazos abajo. Levanto y levanto mis brazos arriba. Paso, paso, punto de mi plié, levanto abajo y arriba. Cuando estiro, levanto y caigo abajo. Paso, punto de mi plié, levanto. Si caigo, si levanto, aquí tengo que caer en esta costura. Ya está cayendo un poquito abierto. ¿Sale? Paso, punto de mi plié y junto. Eso. Voy a tratar de caer lo más cercano posible a mis pies. Bien. Los brazos, de aquí, procura hacer como coronitas. De aquí, si estoy en el plié, levanto hacia adelante y caigo aquí mismo. Dale, dale. No, adelante, por favor. Estás haciendo esto. Hacia adelante. De aquí, punto, bajo, bajo y levanto. Eso. Brazos pegados, por favor. Bien. Para no, en el salto vertical, tengo que ponerme dura. Dura todo el tiempo. La cadera no se gira, nada. Todo el tiempo voy dura porque si cayera en una superficie de 10 centímetros, eso es justo lo que pasa, el equilibrio. Entonces, me levanto, caigo y levanto. ¿Vale? Caigo y levanto. Los brazos. Caigo y levanto los brazos. Muy bien. Los brazos de aquí suben hacia adelante. Recuerden. Eso. No abran. De aquí, están aquí. Voy caminando. Y levanto. Bien. Acuérdate. Caigo con los brazos abajo. Caigo con esto. El de mi pie. Marca más de mi pie. Dale, dale, lleno. Muy bien. Brazos arriba. Ruedo las orejas. Alto. Junto. Arriba. Alto el brazo. Bien. Mejor. Dale. Dale. Paso. Junto. Junto. De mi pie. Levanto. Abajo. Eso. Mejor. Y ahora voy a ir caminando con los brazos arriba por la mitad. De mi pie. Junto. Abajo. Y levanto. Paso. 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 Estoy junto aquí. Mis brazos van arriba. Muy bien. No, no, no. Mira. Vamos. Brazos arriba. Paso. Ok. Junto. Junto. Paso. Los brazos. Tempororita. Los brazos no se piensen muchas. Ajá. Adentro. Muy bien. Paso. Junto. De mi pie. Bajo brazos. En el de mi pie para agarrarlo por adelante. Aquí. Y aquí. Eso. Y abajo. Y arriba. Queda. Cuando estiro. Caigo abajo. Entre mi pie. Y cuando estiro. Levanto los brazos. Bien. Juntamos los pies, Kenia, por favor. Bien. Sin bajar tanto el pecho. Y dura cuando caigo. Dura todo el tiempo. Dale. Dura, 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 dura. Bien. Junta tus pies. Añatálo un poco. Dale, ven. Bien. Brazos arriba. Mano arriba los brazos. Sin hacer el círculo. Acuérdate. Dale. No ves el círculo. Bájalos. Junto. Fiel. Bájalos. Eso. Por adelante. Por enfrente. Esto ha sido todo de Viga. Muchas gracias.